¡Combate! Laila es la reina guerrera, Isis es la campeona, Carla es el alma del equipo, como lo demostró ayer en Sálvame. Es capaz de dar más de una victoria a los naranjas, Yuribet era la nueva esperanza del equipo, fuerte, decidida y capaz. Para los naranjas, perderla es un golpe, pero en los azules podría cambiar el curso de la competencia. Y sin embargo, Jessly y Ana Paula no la recibieron exactamente bien. Yo le pregunté hace un rato si ella realmente ama el color azul, y su respuesta con mucha seguridad fue, si yo tomé esta decisión, yo sí voy a dar todo en mí, porque siempre quise estar en el equipo azul. Estar ahí en la final, me imaginé con los dos equipos, pero en realidad me imaginé más con el equipo azul. Al momento de llegar al equipo azul, las cosas te van a cambiar, y creo que va a ser para bien, porque no tenemos una competidora así fuerte, 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 como es una Yuribet Cornejo. Y Yuribet se cambió, Yuribet se volteó, la rubia peligrosa al naranja se le torció, Yuribet, 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 Yuribet. Puede ser que tú hayas querido ser azul desde un comienzo, pero el cariño se va forjando. Y tú una vez me dijiste en la casa, me dijiste, yo nunca sería de los azules, esos son los alienators, y yo les decía, qué cosa, que yo no voy con esas cosas. Pues mira, yo ahorita, por eso es lo que yo te dije, aparte que me decepcionó su forma de ser, pues fue porque no estás segura de lo que quieres tal vez. ¿Quién es más débil, Ana Paula o Jessly? Antes, en el programa, cuando recién llegó, se la veía súper débil, pero Jessly también es súper débil, entonces es como que se pelean por ser la más débil. A mí, de verdad, a mí no me pareció para nada bien, yo no estoy a gusto con que Yuribet venga a mi equipo, esa es mi forma de pensar, o sea, como Jessly, porque es una competidora súper fuerte. Cuando yo quise cambiarme dos naranjas, tuve mis motivos, tenía un DT que no me apoyaba, tenía, y ese era mi motivo, yo no entiendo los motivos de ella, cuáles son para venir a nuestro equipo. Yo creo que no está bien, yo creo que demostró no haber querido a su naranja, no haber querido a su equipo. Bueno, presiento que Juan le dijo, mira, cámbiate de equipo, aquí tienes más posibilidades de llegar a una final que en un naranja compitiendo con una Laila Torres y con una Isis Cleo. Entonces, ella dijo, claro, es más fácil sacarla a Jessly y a Ana Paula, y tengo más facilidad de llegar a una final con T.T. Bueno, compañera, hay dos cosas con respecto a las declaraciones de Ana Paula, que por ahí como que no me encaja mucho a mí. ¿Por qué? Porque desde que llegó Yuribet Cornejo, pudo competir con Isis y la venció a Isis. Claro, le ha ganado a Isis. Le ha ganado a Isis. Y, bueno, si venciste a Isis, puedes vencer a Laila. Mata, de hecho, yo creo que al equipo azul no le incomoda para nada la llegada. Bueno, de pronto lo ven como una amenaza porque Yuribet es muy fuerte. Pero digamos que a un director técnico como el Pollo no le incomoda, yo me imagino, no he escuchado a las declaraciones del Pollo, pero me imagino que no le incomoda la llegada a una combatiente tan fuerte. Porque Yuribet funciona, Yuribet hace las cosas, da competencia. Bueno, Yuribet, todo el mundo sabe que a base de sal prieta y tonga, se mueve bastante bien en los circuitos y hace un excelente trabajo. Yuribet, ¿no? Por eso quisiera hacerle una pregunta a Jessly Bustamante antes de continuar con Yuribet. ¿No será Jessly que te incomoda que una mujer que estuvo muy cerca de John Alex Alaba entre al equipo de repente y aparte que está físicamente bastante preparada porque se acopló perfectamente a los naranjas? No, no, con respecto a John y así no se trata de John, de cualquier hombre, yo jamás voy a discutir y voy a pegar por un hombre, eso sí lo tengo siempre claro y lo voy a tener toda mi vida. Con respecto a Yuribet, o sea, sí me incomodó porque es como que es una competidora súper fuerte, como Jessly me incomoda porque también pienso en una final, también quiero superarme, también quiero competir y estoy dando todo por mi equipo, pero como competidora de mi equipo, o sea, bienvenida porque también va a aportar muchísimo y es más, lo veo como un reto para competir con mi propia compañera. Bueno, perfecto, compi. Muy bien. Ahora, el chino. El chino. El chino. Y sus temas musicales. Cambió la letra, la lírica. Chino, por favor, quiero que me acompañes por acá porque quiero repetir esa canción, esa estrofa, te olvidaste, la nueva canción. Lunita, le puedes poner como que un chino. ¿Qué desean que cante? Sí. A ver, a ver, escúchalo. ¿Qué? ¿Qué desean que cante? ¿Qué desean que cante? Y Yuribet se volteó, Yuribet se torció, la rubia peligrosa del naranja se la sacó. Yuribet se torció, la rubia peligrosa del naranja, la rubia peligrosa del naranja. Vente conmigo, que conmigo tendrás todo. Y dejó gotado a los padres. Así más o menos. ¿Usted cree que es un error, entonces? No, pues es decisión de ella. O sea, se hizo de marido. ¿Se hizo de marido? Yuribet se hizo de marido. No, no, yo lo que creo, a ver, mira. Lo dejó todo por amor. Yo lo que creo es que Yuribet realmente tenía deseos de entrar al azul. Porque te voy a ser honesto. Dígame. Hay que destacar una vez más, te digo, que jugó muy bien con los naranjas. Pero yo sí pienso que cuando tú tienes a un equipo que es el equipo de tus amores, y todos hemos visto esa promo que dice, esta hinchada tiene corazón, esta hinchada tiene garra, esta hinchada es bacán, todos hemos visto esa promo, compi. Y yo creo también que cuando eres de una hinchada azul, así como Ana Paula que lo dijo, y mi corazón es azul, yo también pienso que si Yuribet fue fanática de combate, y fue fanática de los azules, era la oportunidad de su vida. Es como un jugador que imagínate siempre haya querido jugar en tal equipo y lo llaman de ese equipo. Se va. Está bien, entonces está cumpliendo su sueño, Yuribet. Pero el problema es, yo creo que le afecta al equipo de naranja a la forma. Sí, yo también pienso igual. Yo creo que eso sí afecta muchísimo al equipo de naranja a la forma. Se sintieron muy decepcionados. Yo veía a Carla Estrella el día de ayer llorando a Isis Cleo también. Isis Cleo que es realmente un ícono del equipo de naranja a Isis. Yo creo que esto lo tomó como un insulto para su equipo. Que le hagan eso al equipo que tanto ha representado durante tanto tiempo, yo creo que para Isis fue complicado. Bueno, la verdad no solo eso, sino que también fue un insulto para el público, porque desde el principio, si ella demostró yo y todo, sudó la camiseta, entonces el público también fue engañado por ella. Entonces, siempre fingió, nunca fue sincera y nunca fue transparente. Bueno, escúchame una cosa, Isis. Hay algo que también yo me podía dar cuenta. Y es que tú te fuiste con Yuribet a Panamá, la escogiste de todo el equipo para irte con ella. Yo sentía como que si Isis y Yuribet eran como madre e hija. No, yo creo que sí, como madre e hija, ¿qué le estás diciendo? O sea, me refiero a nivel de compañeras de juego, ¿no? ¿Sí o no? ¿Me equivoco? No digo que estés vieja, no. Lo que te estoy diciendo es que, es que... La verdad, la verdad, la verdad sí hubo una compatibilidad muy grande entre Yuribet y yo. La verdad nos llevamos súper bien, más que todo me sentí muy identificada con ella. Yo la veía a ella como que fuera yo. O sea, realmente, yo ya pasé muchas etapas, pasé muchas temporadas. Tengo ya que cumplir quizás otro ciclo. Pero de repente, yo la vi a Yuribet como que una final en naranja. Entonces, sí me dolió. Te chocó. Claro. Respecto, compi. Escúchame con atención porque tenemos una novedad respecto a las votaciones. Y esa novedad es directamente para Yuribet Cornejo. Así es, Doménica, Carlos José y toda la gente que nos esté escuchando. Yuribet Cornejo, todas las votaciones, todos los votos que tenía ella. Se reparten entre todos los naranjas. Solamente cuenta las últimas 24 horas. ¡Ay, Diosito! Las últimas 24 horas suman para Yuribet. Eso la pone en tremendo riesgo en salida. Totalmente, porque yo me imagino que los fanáticos del equipo naranja no les haber hecho mucha gracia el tema. Y del equipo azul, los fanáticos del equipo azul de pronto quieren comenzar a ver el rendimiento de ella ahora con ese uniforme. Compañera, yo estoy asombrado con lo que acaba de pasar. Los votos de Yuribet en el naranja se reparten para sus compañeros y prácticamente Yuribet empieza desde cero la noche anterior. Desde cero. Desde cero. Los naranjas el día ayer, los fanáticos del equipo naranja el día ayer, estaban en redes sociales reclamando sus votos. Y tienen toda la razón, porque han votado por Yuribet como un elemento naranja. ¿Qué pasa con esos votos? Bueno, nosotros se los vamos a dar a los chicos. Compañera, puede ser debut y despedida de Yuribet Cornejo en los azules. Sería lamentable, sería lamentable. Esto la podría sacar de combate a Yuribet. Fue un movimiento bastante riesgoso. Va a tener consecuencias y probablemente sea su eliminación. Es una pena, no sé si eso llegara a pasar, estamos casi, o sea, yo estoy casi convencido de que no se va a poder levantar de ese golpe. Pero en todo caso, vamos a ver qué ocurre. Sí, mira quién tiene al lado, tiene a Sergio, tiene a Yesli, tiene al Chino. Oiga. Compi. Por ahí dicen, piensa mal y te acertarás. ¿Qué piensas tú? ¿Tú qué piensas, Fata? Bueno, la verdad es que yo pienso, si yo fuese el DT interino, como fue Juan del Valle, del equipo azul, llamo a Yuribet. Y fuerte, una de las chicas más fuertes. Es que es una pieza clave. Estrategia. Entonces, llamo a Yuribet y le digo, Yuribet, vente a los azules, sin saber, o mejor dicho, sospechando, mejor dicho, que esto podría pasar. Sospechando que los votos de Yuribet se hayan podido repartir entre los azules, tal vez habrá sido una trampa. ¿Habrá sido un movimiento? ¿Una estrategia? Puede ser. Combate también es de mucha estrategia. Yuribet Cornejo, un día después de todo esto, ¿cómo estás? ¿De pronto te arrepentiste de esta decisión? ¿Te veo frustrada? ¿Te veo triste? ¿Una decisión que te puede costar tu estadía aquí? Bueno, sí, la verdad es que cuando tomé esta decisión, estaba segura de todos los riesgos que podían pasar. Y aquí está uno de los más graves. Aparte del rechazo del público naranja, de toda la fanaticada naranja, de mis compañeros naranjas. Bueno, la verdad es que ya me lo imaginaba, pero yo me arriesgué. Me arriesgué porque esta oportunidad no la tuve que dejar pasar porque sentí que fue igual a la que acepté el día que me vine a vivir a Guayaquil y dejar a mi familia y cambiar mi vida totalmente. ¿No te arrepientes, Yuribet? No, totalmente no me arrepiento. Creo que lo pensé muy bien y aquí estoy en el equipo. ¿Confías en la hinchada azul? Estoy, no, o sea, confío en todo el público azul porque quizá ellos se dan cuenta de que no soy una mala competidora y porque tengo todo, tengo mucho que dar por el equipo. ¿Confías en Juan del Valle? En las personas la verdad es muy difícil confiar, pero él me está demostrando de que quizá entre los dos puede existir algo muy lindo más adelante como lo está pasando ahora. Muy bien, muy bien. Mata, por favor, vamos a contar muy buenas recomendaciones al público porque hoy es una noche decisiva y a las 9 de la noche se van a cerrar las votaciones ya de manera definitiva. Las últimas oportunidades del público para votar por su favor. Claro que sí, mi querida y estimada Domenica Zaporiti, la reina del prime time, especialmente para Yuribet Cornejo. Si el público azul quiere salvar a Yuribet, este es el momento de hacerlo. Tienen exactamente 37 segundos, perdón, minutos para continuar votando por Yuribet. 9 de la noche se cierran las votaciones, 36 segundos y contando el tiempo. Ahí está Isis, Carla, Pedro, Ronaldo, Sergio, al 5-5-6-2. ¿Quién más, compi? Por favor, tenemos a Jessy, al chino, tenemos a John, tenemos a Yuribet, 5-5-6-2, el nombre de su favorito porque falta muy poco para la noche de eliminaciones que es el día de hoy. Se viene la hora, será Damaris Cui, Ivanova George. Usted quiere ver los años en combate, vote ahora por su preferido. Perfecto, al 5-5-6-2. El día de mañana se estrena el video del pollo, con la luna. ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea! ¡Pero mi compi, dígalo! Tenemos el tras cámaras, mata, lo que fue ese video fantástico en las costas ecuatorianas. El behind the scenes. Por favor, behind the scenes, usted sabe, mata. ¡My God! ¡My God! ¡Con la luna! ¡Oh! ¡Hoo, ho, 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 ho! ¿Ea, ea, ea! ¡ jedi zoomos de menea! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Cómo!